Hola, hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo a la campaña del Company of Heroes 2 con la Unión Soviética. Vamos por la misión número 10 que se llama Lublin. Le da un toque más dramático. ¿Qué pasa? ¿No hay cinemática en este? Joder, cómo estamos aquí de Rácanos. Julio de 1944, Lubin, Polonia, Hitler y Stalin habían invadido Polonia como aliados en 1939, pero cinco años después sus ejércitos se enfrentaron en muchos de los mismos campos de batalla. En julio de 1944 el ejército rojo había reconquistado Ucrania y Bielorrusia y su siguiente defensiva pretendía expulsar a Wehrmacht de Polonia Oriental. La ciudad de Lublin era un objetivo vital en el camino hacia Varsovia, pues servía de comandancia para las operaciones fascistas en Polonia. Miles de civiles polacos vivían y morían al antojo de los comandantes fascistas. En los límites de la ciudad un campamento aún más grande ocultaba los mayores horrores de la Segunda Guerra Mundial y Sankovic fue enviado a informar sobre la batalla de Lublin y las otras ejes de Magdagnik. El deber del escritor es contar la dura verdad y el deber del lector es conocerla, mirar hacia otro lado, cerrar los ojos y pensar y pasar, no pensar, pasar de largo es insultar la memoria de los fallecidos. Vasily Grossman, corresponsal de guerra soviético. Pulsar por qué el teclano, a ver, aquí. Se ha roto algo, eh. Empezamos bien ahí, 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 venga, boom, va. A ver si esta misión es un poco más corta que la anterior. Niasca. Espera, que llegan. ¿Trofían matar al médico? Bueno, no sé. Lublin es el último baluarte alemán entre nosotros y el río Vístula. Cuando tomemos Lublin, tendremos paso franco hasta Varsovia. Nuestro objetivo es el cuartel general que los fascistas tienen aquí, en el castillo de Lublin. Los partisanos dicen que en él hay soldados soviéticos prisioneros. Entrar en el castillo no va a ser gozer y cantar. Hay tropas enemigas desplegadas por toda la ciudad. Cuente con la presencia de infantería y dotaciones aquí, en el centro urbano. Blindados pesados en estos campos y artillería hacia el noroeste. Cuando hayamos asegurado los alrededores, accederá a los cañones ISU-152 a través de la puerta del castillo y saque a nuestros camaradas de esa cárcel. Ah, yo iba a decir, ¿y por qué no arrasamos el castillo? Es porque ahí... Debemos hacer que los alemanes retrocedan antes de enviar los blindados pesados. Despejen y capturen los territorios que rodean el castillo. Mmm... Me da a mí que esto va... Que aquí habrá que trabajar, ¿eh? Joder, qué poeta. Esto es poesía. ¿En serio? No tengo nada más... Oh, es que tengo que construirlo. Supongo que tengo que construirlo. O sea, vamos a sacar tanques y... Ah, es que están aquí. Xavi, que no estás. Que no estás. Mira, si está todo... Madre mía, Xavi, por favor, ¿eh? Por favor, qué fuerte. Para los heridos de gravedad, ¿eh? Eso quiere decir, para el resto no, ¿eh? Bueno, vamos a lanzar por aquí. Venga. ¡Cuño! Yo tengo... Yo acabo de rabia con los francotiradores, ¿eh? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Hala! Ahí es francotirador. Ah, no, no, no. Está destruido. Bueno, bueno. No pasa nada. Yo acabo rápido. ¡Enchúfale este! ¡Enchúfale este! ¡Enchúfale! 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 Mira a mí que ahora sí que está muerto. Madre mía, ¿esto dónde lo vi? Es que... Es la táctica que uso. No sé dónde la vi. La vi en un vídeo, creo. No es mía, ¿eh? Ojalá que fuera mía, pero no, 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 no. No es mía. Dame de esto. Compañero, es un poco pesado, ¿eh? Ah, que me han dado. ¡Enchúfale! 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 Cuidado, ¿eh? Que no haya... Me encanta este giro, ¿eh? Podemos de más reclutas. Dale, dale. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Cuidado que... Joder, no sabía que eran ninjas. ¡Chúfale! Un chúfale, hombre. ¡No, vamos a entrar! ¡Vamos a entrar en el superforsión! ¡Vamos, vamos a entrar! ¡Enchúfale! ¡Chúfale, hombre! Un chúfale, hombre. Correcto. ¿Alguno más? Da, camarada. Un francotirador No suelo usar francotiradores Pero no sé Son rusos Está guay Desembarca No, que repares algo Dale, dale Vamos a hacer avanzar El T-70 por aquí Y la unidad de francotiradores ¿Dónde? Ah, aquí Esta vía ya que Ves por aquí ¿Ves? Con el lanzallamas va mejor Dale un par de balazos Ya, bueno, no O sea, es aquelero Están aquí, eh O sea, no se han movido Ah, vale, vale ¿Están? Lo habéis matado, eh ¿Todo bien? ¿Sí? No, no sé Joder ¿Qué ha pasado aquí? Ay, tonto Que podía haberlos entrado aquí Bueno A ver, francotiradores ¿Dónde está francotirador? Hombre, pues Dos legiones Diría bien Para hoy a poder ser Bueno, chavilla esta Déjate de tonterías Ponte seria, eh Vale, metredoras tenemos Vamos a preparar esto Por aquí Cambio de posición Cambio de posición La madre que lo Te voy a dar papel, cabrón Que me ha disparado Toma que este Para que prendas Desembarca estos Y voy a necesitar reparar esto Mátalos a todos No 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 Hombre, eso me faltaría Vale, vamos a avanzar por aquí Necesito los francotiradores Para disparar una bengala Y una metralladora por aquí Iría bien Por si nos atacan Tu, 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 tu Vale, aquí Vale Que reparen aquí mientras Comamos 65 Bueno ¿Tienes alcance de disparo? Vale Con el mortero también hay alcance No tanto Así que vamos a hacerlo Lanzar por aquí Lo bueno es que como matan de golpe Puedo reclutar tropas desde aquí Y no está herido Coño Ah, hombre Lo intentarán Bueno A no ser que No los matemos Que entonces ya Apaga y vámonos Que vienen Que vienen Lo tengo para jugar Así que voy mal Si que voy mal de La madre que los Aquí señor Aquí señor Aquí señor Tenemos suerte En este movimiento ¿Qué tal si lo matas? ¿Qué tal si lo matas? Hombre, hombre Si lo intentan Mátalo Vamos a tirar aquí Una bengala Vale Ahí hay Dale caña Vamos a bombardar la oposición Con todo lo que tengamos Ahí va Sorpresa ¿Qué tal si lo matas? Voy a poner algo por aquí ¿Por qué? Dale, dale Sí, pues sigue bombardando la oposición Necesitamos un poco más de infantería Creo yo Otra de estas Si no matáis a los míos Hasta me haréis un favor Vale Esto yo creo que aquí Están bastante muertos ya Adelante podemos avanzar Con cuidado Por favor ¿Hay algún sitio Para donde puedes Poner los francotirados Sin que estén muy Vale Aquí los dos Han llegado Tropas de choque Sabía yo Si es que lo sabía ¿Preparado? ¿Sí? Adelante Avanzad ¿Estáis bombardeando la oposición Con el mortero? Ah Aún no Está controlao Está controlao Dale, dale Llarga Otro francotirador Eh Es que no había metralladora Tres hombres para batir Un francotirador Lo cual es un poco triste Pero bueno Vale Hemos de capturar Cada uno de los puntos No No Vaya Sí Más rápido de lo que pensaba También te digo Machacabas aquí Anda Vale Yo no sé para qué tengo La metralladora Sin opinar ni nada Ya tío A ver Pon aquí Esto aquí Porque aquí vamos a reclutar Más tropas Vale Dame otra francotirador Anda Gastando aquí Al tuntún Al tuntún Vale Vamos a bajar Ah Captura dos de los tres territorios Hostia Me ley Me ley Me ley Arranca Tiene para atrás Tiene para atrás Tiene para atrás 6 5 4 3 2 1 1 1 ¿1ó solo? Dale Madre mía Como sigue disparando así va a curar al enemigo Vamos a avanzar por aquí Estamos preparando el cárcito Otra metralladora Vamos a coger otra metralladora Mátalo por favor Suerte que el mortero era tuyo Y este juego no tiene fuego amigos Si no hubierais muerto los dos Por tontos A ver Pues teniendo en cuenta que están viniendo por aquí todo el rato Vamos a poner un metrallador aquí Es de cojón Digo de cajón Bueno muchacho A ver Baja del coche Voy a reparar esto aquí Mortero aquí Y vamos a preparar Unidades de infanterría No era esta el que quería Hay que quemarlos No está muy fino eso ¿Puedes bombardear bien? No, no puede bombardear bien Es que estoy por no pediros nada A ver Frenco tiradores Para adelante Joder Que besosos Vale Vale ¿En serio? Se ha colado Rápido 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 ¿Dónde están estos? Ven aquí Que hay un cañón Precioso Que podemos usar Que nos lo han cedido los alemanes Muy majos ellos A ver A ver ¿Por dónde van a venir? Es que Hay mucho Hay mucha calle Otro sitio donde De momento Vamos a poner esto Así, sí Así es como se mata Ven aquí Vale Faleado, eh Alguno lo matará Mira aquí Payasos Que soy reclutas Tropas Tropas buenas Tropas cojonudas Soldados aguerridos Tanques Aviones La bomba atómica Ah, que no me lo Vosotros me lo habéis pedido Vale Frenco tirador Jajaja Suyos Suyos O nuestros Suyos Aquí Aquí Llevamos Llevamos El mortero Para allá Que os jodan Que fino Aquí 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 No, a mí no me vengas Pelotón Pelotón por aquí Bombardear Si el enemigo se acerca Trinchando Lo mantenemos Con cuidado Con cuidado Hombre Yo aquí Quiero que se viene A matar La tirada ¿De dónde salen? ¿Hola? Oh, oh Qué tarde Cheguí bombardeando La posición Por favor Que bombardeéis La posición Por favor ¿Ves? Así Así Sí Bueno Cuidado Que he visto Cómo se colaban Adelante Avanzad Con cuidado Vamos Camaradas Revisad El equipo Nos vamos Tienen un Antitanque Nada, nada Toco controlado ¿Ves? Se ve que están Por aquí Vení A trinchar Estos Reclutas Por aquí Francotiradores Adelante Morteros Aquí ¿Dónde están Los reclutas? Están por aquí Os he visto No, atos Que me Re Emplazéis Este pelotón No sé Si el Creo que no Pero por si acaso Efectivamente Dale Has fallado ¿Eh? Matar por aquí Trofas de choque Joder Con los francotiradores Creo que Aquí hay más Francotiradores Que otra cosa ¿Eh? Retirada Me los van a matar ¿Verdad? No sé Cómo han sobrevivido ¿Verdad? Casi de 100 Resultos preparados ¡Listos! Camarada Si es ahí Donde me quiere No disparéis Me desplazo Ahora sí Esa es otra baja Vale No sé Aparecen de la nada Me parece increíble Aunque increíble Cómo han sobrevivido Estos Qué señales Sí señor Que avanceis Prepara para dar marcha Atrás En cualquier momento ¿Qué? Avanzamos hacia el territorio enemigo Pronto será nuestro ¿Qué tal si disparas? ¿Qué tal si disparas? ¿Qué tal si disparas? No he entendido esto Pero bueno No se han matado ¿verdad? No No me los han matado Pero casi Venid a capturar esto Que me tenéis contento Vale Hemos de avanzar Con más velocidad Así como concepto Te digo A ver Ven aquí Ponte aquí Oye pues el 370 Está cumpliendo De momento Cuidado Cuidado Que me huele A la tampa Vale Vuela a esta casa Desde aquí puedes ¿No? Tienes buena línea La madre que te trajo Tío Pero que es un idiota Me hace enfadar Ahora sí Es que tenía que despejar ¿Dónde vas? Corre Eres libre Señor Tonel Madre mía A ver Los cañones No sé por dónde Nos van a atacar Bueno A ratos Sois rápidos A ratos Bombarde está posicionando Camarada Para allá Vamos cubrir al T-34 El T-70 Perdón Ah sí, sí Ah sí, sí Igual eso faltaría Avanzad Siguen apareciendo Solo Entonces fácil No hay No hay ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que vengan ellos ¿Dónde está el T-70? Bien aquí Vale Aquí no hay nadie Así que sigue avanzando Con cuidado Por favor De momento no veo más tropas Aunque aquí en teoría Tiene que haber Una metralladora En teoría Creo que era aquí ¿Verdad? Voy a asegurarme Sí Menos Antitanque ¿No? Por así decirlo Ven aquí Vamos a meterles Mandanga Hay que darse edificio ¿Verdad? Ah no, no No le he dado al edificio Uy Y encima le he dado al enemigo Estoy maravillado No se ve que No me trae a ver aquí Es que eso se trata Compañero Nada Avanzad Ah, y otro Puesto de Cuño Protección 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 18 segundos Tienen que aguantar Mis chicos 18 segundos Porque al señor No le va bien Cal... 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 Tal... Dale... Vale... Vale... Buen disparo Destruirlos Buen trabajo Que se curen estos chavales Y aquí Aquí era donde habían los tanques Decían, ¿verdad? Pues no flipas ni nada Me parece estupendo Ay, no, bueno, espera ¿Qué va? Está detrás del tanque ¿Qué está detrás del vehículo? Que no me da, tío Que está flipando Que te flipas No, hombre, no Uy, he visto algo por la... Hala, cabrón Que te cunda Madre mía Estos se están hinchando, ¿eh? Sí, es para ser mejor, claro Mátalos, anda Buen trabajo Dale, danza llamas Yo creo que podemos empezar a preparar ya A sacarlos Un sub-85, ¿no? Por si acaso Ah, no, sí Tenemos T-34 Espera, para, para, para Se contó T-34, hombre Voltaría más Vale Entonces Una de dos O atacamos Donde los Tanques O atacamos Donde aquí Hombre, está más cerca esto Y además Ahí puesto de reparación Lo normal sería atacar Aquí Así que vamos a coger Al francotirador Y tal Y vamos a avanzar Por aquí Y veremos Qué tal va Bueno Uno quiere mucha kun Hermano Lanza estos Que al fin y al cabo Son gratis Ves, ves, ves Corre, corre, corre Eh, este es el T-34-85 Mola Tanques de verdad Joder, por fin Vosotros avanzan por la calle No pasa nada Nosotros os cubrimos Joder Es que esto es puro, puro Puedes destruirlo, ¿verdad? Prefería que no ¿Qué haces? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué haces? Mira aquí A ver, ¿dónde está? ¿Quién? Ah, que tiene Hay un texto Que vienen Lanzarle un petardo Joder Qué gratuito Oye, 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 oye Vamos a calmarnos Un momento, ¿vale? Claro, es que esta zona No la habíamos limpiado En marcha Nos vamos a toda De la calle En el T-34 En el centro Sí, camarada Dale No me lo van a destruir No me lo van a destruir No me lo van a destruir En el T-34 En el camino Allá vamos Ah, que era una mina Para, espera Frena, tío Pues nada Ha habido chum chum El enemigo ha destruido Uno de nuestros vehículos El enemigo está atacando Nuestra comandancia ¿Qué es esto? A ver En algún momento Me dejaréis usar algo De lo que En el centro yo tengo Nos está manchurado Ya lo sé En algún momento Podremos Enviar refuerzos Vale Vamos a avanzar por aquí ¿Llega el tanque o qué? Sí, ya lo veo Ya ¿Dónde están los ingresos? T-34 listo para combatir Vale, pues señor T-34 listo para combatir ¿Le puede pegar un cañonazo? ¿Y puedo volver a pegar otro cañonazo? No está mal Que sí ¿Ya está destruido? Vale Vale Vale, ahora intento avanzar por aquí La granada Venga ¡Mátalos! Y se os escapa Y se os escapó Muy bien Buen trabajo, chicos ¿Soldados listos? Soldados listos Unidos a este pelotón Y luchas juntos Lo delante Va 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 Que me tenéis contento Venga Ahora para esto Solo tenemos un tanque Sáquenme un Quiero un Su Me desgrava, así que sin problemas A ver, ¿dónde están los señores de tanques? En teoría tiene que haber tanques pesados por aquí A mí el mando me puede decir lo que quiera Pero sí, es verdad Aquí voy a limpiar CIS-37-34 A ver ¿Con nuevos? Eso no tenemos uno ¿Quieres dejar disparar, cabullo? Ah, vale Ya la he visto Yo no veo más tanques ¿Puedes disparar ya? Le has dado a la colina, ¿verdad? Le has dado a la colina Le has sobrevivido a un cañonazo, vale Ahora sí que la hago Vale, aquí tenemos esta tropa por aquí A alguno le daremos, digo yo, ¿no? Vale, voy a venir por aquí Que me están amargando estos de aquí El mortero aquí no hace nada Por favor, por aquí Vale, ganar la colina Aquí Ya está reparado esto Casi Vale, en teoría tienen que estar Cojones de mono Venga Matad esto Más asunto Retirada Vale Adelante, avanzad Que esté Podéis matarlo ¿Puedes matarlo, por favor? Vale Retirada Venga, retirada, chaval Que os van a crujir Ah, que están Están atascados Vale, hombre Decía yo que ¿Por qué no avanzaban? Vale Este en teoría Podríamos capturarlo Si no hay nada Vale Tenemos algo aquí Necesitamos subirle a baño Hay que toplecharlo ¿Eh? ¡Ajá, con el boca ¡Ajá, con el boca! 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 ¡Ataque aéreo autorizado! Aquí es tu Que va a cibitar Las órdenes de ataque Aquí es tu Que va a cibitar El enemigo Aquí está el frente Los exploradores Han visto artillería De Panzerwärta Al nordeste Dale Dale ¡Ala, venga! Algo no lo matará Digo yo, ¿no? ¿O no? ¡Nadie! Bueno Siempre va bien Cuidado flipao Que vas un poco flipao Y el tanque Aquí estás ¿Qué quieres, camarada? En camino ¿Listos? Dale, camarada Los fusiles están en camino Vamos allá Aquí te he 34 Es un 76 ¿Qué es la camarada? Venga, aquí quiero capturar esto Así que artillería Hay que ir con cuidado Porque siguen habiendo tropas Por esta zona Yo solo digo Prefiero a los T-34 Se han muerto todos Que bueno Dame otro Quiero otro Mierda Bueno Pues no hay otro Enviando tropas Y los Frontovic también Ah, vale Que Ah, claro Porque esto llegará mejor Vale, vale Vuala Podéis matarlos Si Pero no veo que lo estáis haciendo Vale Estamos enviando tropas Bombardear las posiciones Por favor No sé Creo que con el suficiente Están teniendo suficiente Vale ¿Queda alguien vivo? Dime que no ha sido Mi propio cañón Creo que sí Hay mucho lanko aquí Vale, tío Dame una de las metralleras La metrallera aquí Ahora sí A ver El cañón A ver si puede ser algo útil Aquí Sí Sí Ya están destruidos Pero bueno Pero bueno Adelante Mmm Destruido Vale Vale Venga chicos Que llevamos ya casi una hora Por favor Estas cosas Demasiado espacio Avanzad Sin miedo Ya sabemos dónde hay Un elefant Por cierto Lo del anterior capítulo Era un elefant No era Efectivamente El elefant Tiene un alcance increíble Pero es vulnerable Al flanqueo De tanques Con torreta Como unos C-34 Otro Mierda Mierda Bueno Más o menos Siempre va bien Y hago uno Aguantar Joder Se ha echado Mmm Dame caña Eh Ahora sí Otro CD Mmm Bueno Pues dispara Tío 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 A mí me duele eso Vale A la espera de órdenes Vale Al avanzar Empezaba a aburrirme Casi Te estás quedando Ahora sí Uf Le pego un buen pepino Bueno Eso está bien No estaba mal Blanquearemos Blanquearemos Martero Bombardead la posición Venga Preparaos A apuntarte a esta posición Y adelante Os lo vais a entrar Fuego Menuda mierda Disparo Suerte que tiene un buen Blendaje frontal Aguanta Vale Dale coño Que están rebotando Pero aquí está Joder Que estaba rebotando Estaba rebotando En serio Rebotando Nada Avanzar Siempre No lo habéis destruido Que destruyes Lo que te digo Buen trabajo Nadie quiere morir así Pero alguien tiene que morir así La diferencia es que yo puedo elegir Quien muere así Una vez capturada esta En teoría La siguiente misión Que es entrar aquí Por cierto Tengo allí el pobre TVT 70 Perdón Muerto de asco Vale Ahora qué Uy boh Como se supone Que tengo que liberarlos Que tengo que traerlos O algo No me acuerdo Hombre Ahora sí Ah no Dos Fantástico Es hora de asaltar El castillo Usen los ISU-152 Para derribar La puerta A distancia Vale Hay que avanzar Por aquí Hay que avanzar La infantería Hombre Quiero muchas cosas Qué bueno Ah vale Tío ¿Por qué no los curan? Tengo que avanzar Por aquí Vosotros también Joder ¿Franco tiradores Aún? Ande Veníte aquí El resto También por aquí Con cuidado Joder Otro tanque ¿Puedes destruirlo? Mejor De lo que merecían Vale ¿Dónde salió este? Hay que acabar con este ¿Puedes destruirlo por favor? Gracias Venga Que vienen Que vienen Eh No sé por qué avanza No te he dicho que avances He dicho que dispares Pero está bien Me gusta ¿Dónde están los La tropa? Es que aún Joder Ya los habéis matado ya por fin Hola ¿Por qué no puedo disparar? ¿Por qué no puedo usarlos? ¿Por alguna razón? No puedo usar Estabilidad en este objetivo ¿Por qué? Bueno Pues vale No sé Me parece un poco injusto Claro Claro Es que Se ha perdido Otro vehículo En defensa De la rotina Me he marcado Me he marcado Ah, ¿puedes disparar a estos, por favor? ¿Puedes disparar a alguien? Creo que es por el trasero, ¿no? Pero aún así no hay forma de destruirlo, porque veo. No lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. Estoy disparando fuerte, tío, pero o sea... No me jeringues, no puede rebotar el blindaje este, claro. Aquí, 76 milímetros, caerá. ¡No se ataca, un brindal, buen enemigo! ¡No se aporta, carajo! ¡No se aporta, carajo! ¡Necesita apoyo! ¡Eseo 76 listo! ¡Gracias a la medalla de Villarín! ¡No se ataca! ¡En marcha! ¡No te están marando! ¡No se aporta! El enemigo ha destruido otro pelotón de infantería. ¡Réjame! Che, sus tropas matan más que las mías. ¿Vosotros estáis disparando o no estáis disparando? Porque me tocaría un poco de narices. Venga. ¡Venga! El objetivo especial que es, supongo que la torre esa de ahí arriba era la de los prisionesmos que hemos visto antes. Pero, bueno, pensaba que se podían salvar. No me acuerdo. En fin, espero que si os haya gustado. Ya sabéis, le podéis dar un like. Y si os suscribíos al canal, por seguir viendo la campaña ya en su recta final. Ya, misión número 10 ha sido esta. O sea, deben crear unas cuatro misiones. Pero no olvidéis que después de la campaña de la Unión Soviética, subiremos las misiones especiales con los alemanes. Interesante. Pero eso será en otros capítulos. Hasta la próxima.